Hoy les hablaremos de uno de los videojuegos que reactivó la pasión por los westerns, que en general es un genial aspecto de la cultura que no ha sido explotado en su máxima expresión, salvo este título que puede, por las filtraciones que existen en torno a estos títulos, ser una trilogía, nos referimos a Red Dead Redemption. Es un videojuego de mundo abierto, de acción y aventura tipo western, elaborado por Rockstar San Diego, anunciándolo oficialmente el 4 de febrero del 2009, siendo publicado el 18 de mayo del 2010 en Norteamérica y el 21 de mayo en Australia y Europa, para Xbox 360 y en PlayStation 3, considerado la secuela espiritual de Red Dead Revolver, que salió a la venta en el 2004. La historia se nos presenta en el lejano oeste estadounidense en sus últimos años. Nos encontramos en el año de 1911, donde se nos cuenta la historia de John Markham un antiguo bandido, quien es intimidado por agentes federales quienes amenazan a su familia para que mantenga el orden en la frontera México-estadounidense, y les lleve a su antiguo compañero y bandido Bill Williamson, se nos muestran paramos ficticios, como lo son Nuevo Paraíso, New Austin y West Elizabeth. Contó con buenas críticas, ya que en Metacritic Game Ranking se le puntualizó con 95 de 100, Rockstar lanzó 5 contenidos descargables, los cuales son, mitos y renegados, corajidos hasta el final, leyendas y asesinos, mentirosos y tramposos, cazador y mercader y pesadilla de los no muertos, en octubre del mismo 2010 se anunció una recopilación en un solo disco, siendo su lanzamiento el 26 de noviembre del 2010. Fue aclamado por la crítica global, específicamente por su mundo abierto, banda sonora e historia, Eurogamer lo puntualizó con un 8 de 10, el sitio web de IGN le dio un 9.7 de 10, Gamespot le brindó un 9.5 de 10, también ganó el juego del año, mejor música original, mejor canción en un juego, Far Away, de José González, y mejor contenido descargable, Undead Nightmare del 2010 en los Spike Video Game Awards. Así que, Rockstar regresó a las andadas en el viejo oeste para brillar en una placa de Sherry, donde posiblemente, e igualmente saben que nos corregirán en los comentarios, ya que ha pasado tiempo, dicen que, The Good, The Bad and The Ugly, tendrían una aparición especial al desbloquear una tumba sin nombre.